Y bueno, mi marido se quedó sin chamba y la verdad, yo no quiero pedir prestado. No te preocupes, Pérez. Yo te acompaño a Montepío, Fundación Donde. Aquí eres parte de la familia. Te dan tu préstamo aprendario y asunto arreglado. Es más de lo que esperaba. Ven a Montepío, Fundación Donde. Una familia donde cuentas y donde recibes más.